Si entre tanto el presidente Duque defendió una vez más la reforma tributaria, aseguró que el proyecto tiene sentido social. El presidente Duque no solamente enumeró los beneficios de la reforma tributaria, sino que le pidió al Congreso también que en estas sesiones extraordinarias le dé una buena noticia al país, su aprobación. El jefe de Estado desmintió que la reforma tributaria que se debate actualmente en el Congreso sea para beneficiar a las grandes empresas y no a los más vulnerables. Y la pregunta es ¿para qué todo esto? Para que podamos invertir más en lo social. Es eso lo que nos ha permitido tener el presupuesto más alto para la educación, para la salud, lo que nos está permitiendo a nosotros llegar con soluciones de vivienda, pero además valorar algo que también tiene esta reforma, un gran espíritu social. Uno de los aspectos más importantes para el presidente es la devolución del IVA. Vamos a tener tres días sin IVA para adquirir vestuario, calzado, electrodomésticos, útiles escolares, pensando en las familias más vulnerables y esto permite también liquidar inventarios en el comercio. Estamos viendo además que se le va a devolver el IVA a las familias más vulnerables de Colombia, ese 20% más pobre de nuestro país y eso es una gran innovación en política social. El presidente insiste que con esto se reactivará la economía del país. Desde Caquetá, con la cámara de Mauricio Cortés, Paula Ardila, Redmas Noticias.